¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los superhéroes esos que amamos, aquellos que se suponen que deben protegernos, en realidad no fueran tan buenos como parecen? Si tu respuesta es que sí, es que has venido al video correcto. Hola amigos, ¿cómo andan? Soy yo, su amigo Richard. Disculpen la tardanza de subir videos, pero bueno, esta vez les vengo a traer la reseña, la crítica, la review de esta serie nueva que están pasando por Amazon Prime Video, que no es otra que The Voice, queridos amigos. Así que bueno, nada, antes de pasar al video, acordate, si te llegó a gustar el video, dale pulgar para arriba que ayuda mucho al canal. Suscribirte al canal, activar la campanita, dejame en la caja de comentarios, alguna idea sobre videos o algún top 10 que te guste, o simplemente para dejarnos un saludito a este hermoso canal que hemos creado, que no es otro más que enfocadísimo. Así que bueno, nada chicos, sin más preámbulos, vamos para el video. La afición está basada en el famoso cómic que es llevada a cabo por Seth Rogen y Evan Goldberg, que son The Preachers, que hacen de productores ejecutivos, a la vez que dirigen. Se encargan de la adaptación del guionista Eric Kripple, Supernatural, el propio actor también participa como coproductor en este proyecto de Amazon Prime Video. Bueno, a ver, para entrar directamente a la serie, la historia se desarrolla en un mundo donde es común ver a personas nacer con distintos poderes y ser aclamados como si fueran un regalo de Dios. Bueno, entre ellos se destacan un grupo que es llamado Los Siete, un grupo de superhéroes conformado por Vengador, Reina Mibi, Profundo, Nocturno, Audaz, Traslucio y Estrella. ¿Quién se unirá en los primeros capítulos tras la jubilación de un séptimo miembro? Bueno, sin embargo, lejos de ser los guerreros a los que Marvel y Dicinos tienen acostumbrados, bueno, ellos se han dejado corromper por el poder y son más que unas estrellas de televisión que verdaderos justicieros. Bueno, uno de los protagonistas, Hugh Campbell, es un chico normal que trabajaba en una tienda de artículos electrónicos y tiene una linda novia llamada Robin, quien parece tener más iniciativas que él al pedirle vivir juntos. Sin embargo, el destino fatal influye para mal cuando la chica pone justamente un pie fuera de la acera y se interpone en el camino de Audaz, una versión de Flash que en la impactarla contra la chica literalmente destroza su cuerpo dejando las manos cercenadas aún entre las de su novio, quien queda completamente traumatizado tras la escena. Bueno, el nudo comienza después de intentar ser chantajeado para guardar silencio sobre lo que vio. Hughie será contactado por Bill Boucher, un hombre que dice ser agente del FBI. Bueno, está investigando los delitos de los 7, quienes parecen ser intocables, ya que Vogue, la empresa que controla su imagen pública y cada aspecto de su vida, se encarga de limpiar todo rastro de conductas sospechosas, ya sea con dinero o métodos menos amables. Bueno, es gracias al misterioso hombre que nuestro protagonista descubre que sus héroes de Heroicons no tienen nada. Así que bueno, la serie es realmente entretenida, gente. Primero porque todos sabemos algo de superhéroes, en mayor o menor grado, y por cada episodio las referencias a la Liga de la Justicia o a los Vengadores son más notorias todavía. No podemos dejar de apreciar el parecido que tiene reina mímica o Wonder Woman, o como ya mencioné antes, audaz con Flash, incluso profundo pareciera ser una mala copia de Aquaman. Bueno, incluso los demás superhéroes tienen algún equivalente de los cómics a la Torre Bow, donde aparte de tener sus habitaciones cuentan con un piso dedicado a una imagen comercial, sin duda esto es un guiño inequívoco a los Vengadores. Bueno, y segundo, por lo creíble de sus personajes, no, no me refiero a la posibilidad de comenzar a nacer con superpoderes o con alguna especie de mutación, al puro estilo X-Men, sino a la forma en que la fama ha corrompido su personalidad, donde volverlos seres fríos, cuya única preocupación es lucir bien en las fotos, y mantener en buenos niveles la aceptación pública. Si bien en la serie se ven sus trajes y poderes también, conocemos el lado humano detrás de la capa, un poco de su historia y motivaciones personales. Es fácil encontrar parecidos a los héroes con muchas seriedades de hoy en día, sus motivaciones, egoístas y razones para intentar acaparar la fama obtenida por sus destrezas, es un gran acierto, ya que nos muestran su lado más humano y por otro lado también cruel. Y es el que la raza humana ha mostrado en los peores episodios de la historia, llámese Inquisición, Revolución o Holocausto. Los super también tienen problemas, son más vulnerables de lo que Vau quiere admitir. Por lo que en consecuencia, esta serie es sin duda un gran acierto, una de las revelaciones de este año, y no solo para el gran número de seguidores del cómic o de los superhéroes en general, sino por la trama y problemas sociales que utilizan para ligar la narrativa. La existencia de una mafia dentro de aquellos que pasaron de ser protectores a villanos, es parte de la trama. Para deshacer a pasar a segundo término mientras que los capítulos avanzan, comenzamos a ver toda esa red de corrupción detrás de los supers. Bueno, y pasando a todo lo que es la parte técnica, sin duda está bien realizada, tanto en efectos especiales como en recrear los atuendos y personajes. Obviamente, esto no es Disney, que mueve montañas de dinero, pero en ningún momento te dolarán los ojos por falta de presupuestos. Y lo que es el ritmo en la serie, no te das cuenta, pero te dicen que en su primer capítulo, su venena que te llevo es frenética. No hay momentos vacíos, dosifican bien los momentos de acción. Bueno, si hay algo que lo distingue al cómic, es lo bestia que resulta. Hay constantemente muertes, humillaciones, fetiches y demás. En la serie lo vas a tener, pero en menor dosis. Obviamente son medios distintos. Y solo quiero recordar que el cómic fue censurado en sus inicios. Así que ya podemos estar agradecidos que la serie haya salido a la luz. Bueno, los personajes tienen diferencias, tanto en sus capacidades como en su forma de ser. Esto último se puede ver, por ejemplo, como humanizan más a Boucher y no humillan tanto a Hughie como en los cómics. Y la verdad que la serie se ve bastante bien, che. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué podría llegar a tener? ¿Qué le falta? Lo mejor que tiene es que es una gran puerta para llevar a la gente a conocer el cómic. Por ejemplo, para mí, que no soy conocedor del cómic. Estos personajes tienen más carisma que todo el elenco de los Vengadores y la Liga de la Justicia juntos, donde siguiendo todas las historias al mismo guión aquí se saltan las normas de la torera. Lo que falta es muchos personajes relevantes que están en el cómic. Algunos arcos argumentales y que se arruguen suavizando el tono en próximas temporadas. Por esto último, que haya más temporadas, dejaremos esto en un alfiler a la espera de cómo avanzarán la segunda temporada. Así que bueno, chicos, llegó el final de la crítica de The Voice. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No te olvides de suscribirte al canal, dale pulgar para arriba, que me sirve mucho. Y bueno, nos estaríamos viendo en un próximo video, queridos amigos. Un abrazo, los quiero mucho. Chau, chau.